Muchos, muchos amigos, muchos amigos que todavía conservo, que todavía nos reunimos, que todavía nos vemos. Que hay algunos que no se ven tan seguido, pero cuando uno los ve, como todos los grandes amigos, no importa el tiempo que ha transcurrido, porque es como si nos hubiéramos visto el día anterior. Y sí, son amigos que después de la maestría te siguen ayudando. Después de la maestría puedes compartir con ellos situaciones complicadas que tengas y te ayudan a buscar una solución, como un verdadero amigo. Y yo creo que la amistad se crea muy rápidamente. Y de esos amigos tú tienes la posibilidad de generar nuevos negocios, de brindar ayuda o solicitar ayuda en alguna situación. Nosotros en nuestra promoción tenemos un fondo en el que estamos ahorrando y haciendo inversiones que ayudan nuevos emprendimientos y que ayudan al desarrollo económico también de nosotros como familias.